La temió el abuelo, cuando lo levantó de pronto, un cohete que subió al cielo. Y un cohete que subió al cielo, las lágrimas se le saltaron y lo inundan los recuerdos. Cuando al mirar par sin pecao, su nieto va de carretero. Y esa llave a platear, que lleva en tu mano Paco, la que guía el marriqueño. Que herencia más bonita, la que te debo tu abuelo. Y en un mismo banderín, se unen tres ilusiones. Se unen tres ilusiones, y en un mismo banderín. Se unen tres ilusiones, y los nervios se reparten, viéndote aquí en los Porsche. Viéndote aquí en los Porsche, las semillas que plantaron, el Ruperto y las Dolores. Fíjate lo que nos han dado, son tres hermanos mayores. Y una familia unida, con la bien del rocío, que lleva en su corazón. Son los hermanos mayores, familia García Muñoz. Y a este tu pueblo, rocío, no se la ha olvidado rezar. No se la ha olvidado rezar. Y a este tu pueblo, rocío, no se la ha olvidado rezar. Son dos años que para el marriqueño va a ser difícil olvidar. Pero la gaita volvió a sonar, despertando a los romeros, con una rueda celestia. Y ya Manrique despertó de nuevo, con ganas de caminar. Y se juntó la noche con el día, y el manriqueño ha vuelto a vivir. Otro viernes de salida, y así sale para el rocío, la primera y más antigua. ¡Gracias! 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 Y por primera vez aquí, rocío, cuatro armas que te quieren, cuatro voces, cuatro amigos. Que están cantándole a su sin pecado, como soñaron desde niño. Y se juntó la noche con el día, y el manriqueño ha vuelto a vivir. Otro viernes de salida, y así sale para el rocío, la primera y más antigua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!